Lo siento, de verdad. ¿Te acuerdas cuando en la playa me dijiste que me amabas? Que me deseabas, que querías estar conmigo siempre. Sí. Sí lo recuerdo. Ahora que tú dejaste a Eladio, yo me estoy divorciando. Julia, por fin tenemos la posibilidad de estar juntos. ¡Salud! ¡Papá! ¿Tú te vas a jurarme que no vas a dejar a mi mamá por esta señora? Hija, por favor, déjame explicarte. No, 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 Regina, no, no es lo que tú crees. Lo vi, lo vi todo claramente. ¿Por qué no me dijiste antes que la mamá de David es el amor de tu vida? De haberlo sabido jamás me hubiera acercado a mi papá. No, no, a ver, entre tu papá y yo no hay nada. ¡No, mienta, lo acabo de ver! Mi mamá tenía razón, la estabas engañando con esta señora. ¡Usted es una hipócrita! ¿Pingió estar de parte mía y de David para qué? ¿Qué pensó? ¿Que no lo íbamos a descubrir? ¿Que nadie va a saber esto? Esa es mi papá. Espero que el dolor de mi mamá y el mío sirva para que seas muy feliz con esto. No, 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 no. ¡Suéltame! ¡Bájame! Mamá. ¿Qué te pasó? Tenías razón. ¿De qué hablas? De mi papá y Julia. Es cierto que tienen una relación. Tenías razón. ¿Cómo lo sabes? Yo los vi besarse. Fíjate, mamá Me duele decírtelo y verte sufrir Pero creo que es mejor Que sepas la verdad Que no vivas engañada Siempre lo supo Corazón de la mujer enamorada Nunca se equivoca ¿Y ya lo sabes a mí? Sí Por eso Decidiendo terminar Porque no hay manera De seguir juntos con esto Sí, me imagino Como ves ahora a Julia Y a tu papá No los voy a perdonar nunca Por habernos engañado así Ni porque sé que te están Haciendo sufrir Lo siento, Regina Qué pena que tú también Estés sufriendo así Por culpa de tu papá Nada me hubiera gustado Más que tú Si hubieras sido feliz Con el hombre que amas Tengo que olvidarlo A ver Es joven Hermosa Seguro alguien más Vendrá con ti No voy a amar a nadie Como lo voy, mamá Te lo juro Te entiendo Porque a pesar de todo Amo a tu papá Con toda mi hija ¡Gracias!